Mi nombre es Ángela Suárez. Patricia Suárez. Vendo delicias, vendo sueños. Vendo alegría, vendo que la gente se sienta bien al consumir nuestros postres y ver a la gente feliz. Tenemos nuestra especialidad, que es el merengón de frutos rojos, de guanábana, de tropical. Tenemos fresas con chocolate, fresas con crema rojos. Ártica sacamos otro que es de Oreo. Nuestro sueño es ver a Pavilú a corto, mediano y largo plazo, extendida por toda Bogotá y si se puede, por fuera de Bogotá. Mi sueño es que nuestro emprendimiento sea grande para poder ayudar a mucha gente. Que prueben nuestros postres, porque son buenos, deliciosos y económicos. Porque son de buena calidad, son bajitos en azúcar y porque son una delicia. Y el precio es muy económico. Y porque los vendemos nosotros, las hermanas Suárez. ¡Gracias! ¡Gracias!